Familiares y amigos de Belén Landon se agolpaban esta tarde a las puertas del hospital 12 de octubre en Madrid. La joven llevaba ingresada desde el lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la avalancha del Madrid Arena. Ha fallecido a las 9 menos 10 de esta mañana. Era menor de edad, tenía 17 años y estudiaba en este instituto donde a mediodía han celebrado una misa en su honor. El funeral se oficiará el lunes. La otra joven herida en la macrofiesta de Halloween permanece en el hospital. Su estado es crítico y no presenta mejoría. Mientras tanto la policía continúa con la investigación. En uno de los pasillos del Madrid Arena se ha encontrado la carcasa de una bengala. Ahora se está analizando para poder identificar a quien la lanzó. Podrían ser más de una persona porque según se aprecia en estas imágenes no solo hubo bengalas en los pasillos, también en la pista de baile. Yo no la escuché pero me dijeron que fue un petardo, lo que sí es que lo olí porque olía mucho a pólvora. Estuvimos allí metidos, nos faltaba el aire, tenías que coordinarte con el que tenías al lado para empujarle a él respirar tú y que te empujara a él y que respirara a él. La policía trata de aclarar qué fue lo que pasó en ese momento y también si en la fiesta había más gente de la permitida. La empresa organizadora dice que no y que por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. También niega que hubiera menores de edad pero este joven de 17 años reconoce haber estado en la fiesta. La inmensa mayoría de los que estábamos ahí éramos menores, pasamos sin entrada, sin documentación, con lo que quisimos. Tampoco había gente que pudiese pararlo porque la gente de seguridad eran cuatro que no sabían ni lo que hacían. Además de las medidas de seguridad también está en entredicho la propia legalidad del Madrid Arena. Según el sindicato unificado de la policía el edificio carece de licencia de funcionamiento. No la tiene y nunca la ha tenido. La denuncia la hicieron ya en 2006 y este lunes volverán a presentarla en los juzgados. Según la empresa propietaria no tiene licencia porque al tratarse de un edificio municipal no la necesita.